Ya Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas perdí Siempre me hiciste Como quisiste Siempre estoy aquí a ganar Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo llega y empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy muere en el día Que a esta mujer Siempre la hiciste Y me sané De triste Porque no puedo más Sigo de sin dejar atrás Porque desamor Lastimada estoy Me perdí Problemas técnicos Y aunque Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y así me sentía Y así me sentía Y no sé por qué seguía Acostándole Mi vida Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisión Porque sé que va a doler Yo pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Y me sabré De triste Y me sabré 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 Gracias.